hola cómo están mi nombre es alberto y yo me encargo de hacer en la música para el chaneque tv esto lo hago a través de mi proyecto que se llama nahuales negros del cual tal vez ustedes habrán visto algún vídeo por ahí en las redes sociales parte de lo que hacemos en nuestro proyecto es tratar de rescatar estos sonidos que se han quedado ahí guardados en nuestro inconsciente colectivo los instrumentos de barro tienen una cualidad que si bien no sabemos cómo se interpretaban en la época prehispánica tenemos aún la fortuna de poder saber de qué material fueron hechos y cómo sonaban y lo más curioso es que cuando nosotros los escuchamos algo pasa en nuestra cabeza que nos une realmente conecta con algo muy profundo que tenemos ahí nos dedicamos a hacer un disco enteramente de música con este tipo de sonidos sobre todo con instrumentos de barro también instrumentos de madera y otro tipo de elementos que aparecen en la naturaleza para tratar de recrear escenarios que tienen que ver con nuestra comunidad nosotros vivimos en tuliohualco y estamos entre las zonas de tláhuac xochimilco y milpalta lo que tiene que ver que estamos entre la zona del cerro y también la de los la de las chinampas que esto es muy importante ya que esta área está fue la que impulsó a hacer nuestra nuestro disco que se llama mexochimiskic por esta misma razón mexochimiskic es un disco y pack que tiene 12 canciones por ejemplo aquí se alcanza del cerro de teutli que es prácticamente de donde se desprende toda la historia que tratamos de narrar aquí de manera sonora si me permiten voy a tocar algo para ustedes con esta tortuga que me gusta mucho que es de nuestras preferidas y que también de hecho lo que vamos para componer la música de chaneque tv y y y y y y y y y Música Por mi parte ha sido todo, lo único que queríamos era tratar de explicar un poquito más de este concepto que tenemos con Nahuales Negros, de dar una idea de más o menos cómo parte esta idea de hacer música con este tipo de instrumentos y sobre todo la conexión que debe de haber entre nuestra era contemporánea con nuestro pasado cultural, que es importante tratar de conservarlo de la manera que nos nazca y de la manera más responsable posible. Por mi parte ha sido todo, hasta luego. Música Música Música